Hola, buenos días. Ahora como todos los días, como todas las mañanas, estamos acá en otro lugar porque hemos llegado muy temprano, entonces está invadida toda nuestra zona. Así que estamos en otro lugar, pero en el mismo restaurante. Pero te quería mostrar, no te quiero provocar, solamente te quiero mostrar, esta es la costumbre que tienen los alemanes en comer. ¿Me puedes creer que comen la carne cruda? Para mí, hasta el día de hoy, no lo puedo creer. Hoy día dijimos, trae dos desayunos típicos. Creo que no la voy a comer. Así que te quiero mostrar, mira, esta es carne cruda. Molida, no lo puedo creer, con cebolla. Pero creo que se la va a comer Peter, ¿no? Para él es normal. Y esta de acá es como una especie de una... Es una salchicha con una crema... Mayonesa. Mayonesa. Sí, esa es mayonesa con carne. ¡Wow! Más... Lo llamamos a la muerte. Ya te contaré la historia de la mayonesa. Esa es otra historia. Sí, entonces, estos son los pequeñitos mantequillas de la famosa vaca de Holstein. Sí, esa es la región, Schleswig-Holstein, y la vaca más famosa... La región se llama... Holstein. Holstein. Y la vaca, ¿cómo se llama? Holstein. Holstein también. Y tiene ojos azules, por si acaso. ¡Haló! Tiene ojos azules la vaca. Acá todos tienen ojos azules. El perro, las vacas. Es una cosa increíble. Y bueno, ya te mostré. Este queso también no sabes lo que es. Este es un queso... Gauda. Gauda. Nosotros le decimos Guda. ¿No? O... Ya me olvidé hasta cómo le decimos, pero acá es Gauda. Pero Gauda es una ciudad... Es una ciudad en Italia. En Holanda. En Holanda, perdón. Sí. Y, bueno, como yo estoy a dieta, entonces he pedido un pan con... Estas... Esos granos, le dicen acá. Sí. Sí. Mira, por un lado, ese es el maister, ¿no? Amapola. Amapola. Se llama maister este pan. Y mira por el otro lado. ¿Ah? Y estos son... Le decimos nosotros... No, te voy a provocar. Pero mira. ¡Ah! Recién hechecito. Bueno, y acá hay el famoso salame. Y solamente yo me voy a comer... La lechuga y el tomate. ¿Sí o no? El resto se lo va a comer Pite porque está muy flaquito. ¡Ah, ok, sí! ¡Sí! ¡Sí!